Música Hola querida gente de YouTube ¿Cómo están? Mi nombre es Jona Beach Y hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a estar jugando gente League of Legends Wild Rift Me imagino que ya muchas personas pues ya saben Obviamente de que se trata este juego Y nada, me voy a arranque Actualmente estoy en Diamante 4 con sacrificio Pero lo estoy Entonces nada, quiero jugar con ustedes para que ustedes vean mis movimientos Mis pasos prohibidos Voy a ir Lux, me voy muy perra con la Lux Pero es que me da como miedo que pues que me baneen a la Lux O me escojan a la Lux Estoy en este proceso como que escogiendo Lo que pasa es que esa gente es una anis Voy a ir a Lux, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Ustedes en este momento estarán pensando Bueno hay gente porque hay gente que no sabe jugar eso ¿De qué se trata? Bueno son 5 jugadores Contra 5 jugadores ¿De qué se trata? Bueno mami fácil Tumba torres y mata gente A mi me gusta ir soporte Pues yo juego como que todas las líneas menos jungla Porque es como cargar un peso en la espalda Y es como complicado amiga Entonces que pasa si tú eres jungla coño Tú te tienes que hacer los dragones Tienes que estar pendiente de gankear De todo ese mierdero Entonces la verdad a mi se me dificulta Entonces yo prefiero ser super ¿Por qué? Pero yo soy un super agresivo Porque a mi me gusta el conflicto A mi me gusta la pelea O sea donde hay coñazo estoy yo Y pues bueno que le robo farmeo Todo el farmeo se lo robo La DC me encanta Ay no mames No mames No entiendo O sea me tocó en mí O O como es esto Como es esto No Que qué Ah no 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 entiendo No entiendo La verdad es que no entiendo Ay por cierto estoy con Lups En el top 200 del servidor Te puedes imaginar Yonavich en el top 200 Que rico Me encanta mami Ya empezamos Ya empezamos Eh Que voy Bueno yo me pongo el stum Yo voy duo No entiendo por qué Este bicho se fue No entendí O sea por qué se fue trash Yo tenía que ser duo Entonces la puta esta No entendí Que yo pierda esta Mejor dicho Mira la Ani Es que como pegar a perris Toma por puta Toma perra No sabes con qué Lups Te estás metiendo cabrona Vente mamona Eso Hija tu puta madre Vente Porque te vente pa' la torre Nah we Que iré Lea tan asquerosa Mira mira Cómo se fue La loca Toma Ani Cabrona Toma Eso mamona ¿Para dónde vas Hija tu pinche madre Vente culera Ahí está Ani Hija tu pinche madre Culera Toma perra Pillen Pillen bien Lo que le voy a hacer A la Ani Pillen bien Yo voy a flachar Voy a meter esto Y luego lanzo Todo quemadura y todo Miren esa vuelta Miren esa vaina Miren Mira mami Mira cómo la mato Mira cómo la mato Oh Caray Vente Vente No No Tito Esa me la paga Estoy calentando Estoy calentando Ustedes me ven aquí Pero yo estoy calentando Ay Ani Ya me tienes Hasta la madre Ay pinche puta Maldita Ani Ya van a ver Ya van a ver Lo que le voy a hacer A esa Ani Perra Lo que pasa Que ya no tengo vida Y la muy culera Me quiere matar Pero Pero mami Se te va a dificultar Porque Te voy a reventar Voy a vaquear Porque no quiero morir Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cómo la mato Mira Ay casi la mataba Loca Y el bot O sea El dúo es un asco Loca Mira Mataron a la loca No Esa partida Como que la voy a perder Esa gente no sabe jugar Mira Ani Me bajas tú ni a puta Me bajas tú ni a mardita Puta Ani Puta Ani Me cago en tu madre Voy pa'l dragón Sí, ya Ya estoy mirando Cómo es tu puta madre Ayúdame Morgana Mamona Pero tú Nea Lo puta Nah, huevona Mira Esa Morgana Me dejaste morir Me dejaste morir Coño Loca Cómo no pudo lanzar Una estón Esa estúpida Dios Morgana Cristo te ama Total O sea Díganme ustedes Decir La bicha No es mal Tengo mucha rabia Es asquerosa Es asquerosa Me quieres estuñar Perra Este te va a dificultar Mamona Toma Mi asquerosa Coño Mira Se formó el mierdero Se formó el mierdero Se formó el mierdero Se formó el mierdero Mira el malfite Me quiere matar O sea Como de lugar Me quiere matar Y eso no se hace Eso se me hace muy injusto Mente Mente a ti Mente todo Si no es por mí Mira la Morgana Es malísima Malísima Mala 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 Yo voy a tomar Yo voy a tomar Mi torre mejor O sea Y después me pongo Como que a rotar No te voy a ayudar Es que no debería ayudarla Porque ella me dejó morir Ellos están todos ahí Lo que no saben Es que yo le voy a tumbar La torre Eso es lo que ellos no saben Y claro Viene la Luxi Que me vas a hacer asqueroso Ay me estuñó Que perra Mira Dani Mira Dani Mira Dani Es que no sabes Que te pasa mamona Chinga tu puta madre Ay me mató Que perra Pero la mate Yo muero Pero el infierno No te vas conmigo Esa tu perra madre Se va a nacer el dragón Y la bicha esta No inicia el dragón Mira Sirelia Que hace Sirelia Que hace Sirelia Mátalo por lo menos Buenísima 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 Mátalo 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 Buenísima Tonta Te pegué cabrona Que me vas a hacer Dani Que me vas a hacer Morgana Inicia el dragón Asquerosa Puta Te mueres Hija tu perra madre Vete Jin Vete Vete Culero Inicia el dragón Inicialo Dios mío Que esta esperando Esta estúpida Estúpida Morgana Ay Ay no 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 mames No mames No mames No mames Me mataron Me mataron Me mataron Voy 3-4 Osea he matado 3 Me han matado 4 veces Y ustedes se han dado cuenta Que es porque la gente Es muy mala Mira van a matar Esas locas Allá va Van a matar Esas locas Está trolleando La Morgana Total Yo creo que si Porque yo no veo El flow de esa bicha Siento que voy a tirar Su renda En cualquier momento No tengo nada Mierda Me tienes mamado Puta Esta chingada Tu puta madre Culera Tu puta madre Cabrona Ay chingada Su madre Atácalo tu Culera Voy a atacar El dragón Pendeja No mira No mira el Kenen Mira el Kenen A este A este Me lo seco A este Me lo seco Chinga tu puta Madre No joda No joda Ay no Dios Dios Ayúdame Siempre lo mismo Todos muertos Bueno y yo tengo la culpa De que muera la jungla No tengo la culpa Mira no lo va a matar Ponle trampas Estúpida Mira como se le fue Loca Dispárale Mira se le metió el malfite Que perro Asqueroso Mátenlo Por favor Mátenme algo Mátenme algo Irelia Por favor Irelia Por favor Tu eres Irelia Puta Ven No mames Ay ya Malfite Me tienes La puta madre Ataquen Perras Chingan a su puta Madre Dios mío Mata algo Mata algo Asquerosa Basta Basta de contenerme No me voy a rendir Hija Superrísimas Madre No es que Mira 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 Ay Dios mío No sé qué pensar De esta partida Me está dando Como dolor de cabeza Morgana Es Asco Morgana Es Mala Es Mala Desde Desde el primer Desde el primer Momento Que me Dejo Morir Que el saltado De pies En manos Por favor Dame la lux Dame la lux Mira Ahí viene la campera Asquerosa Cabrona Puta Te mueres Hija Tu perra Madre Te mueres Que culera No Que gente Tan asquerosa Loca No 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 Que paliza Que paliza Dios Que paliza Quería gente de YouTube Bueno ese fue todo el video del día de hoy Y bueno la verdad Es que me patearon ese culo Más no podré O sea Esa look top 200 No Pero para que vamos a estar conscientes Que yo jugué bien Lo que pasa es que esa gente es muy podrida Y eso que yo estaba jugando Y estaba grabando Y coño Llega un momento donde se dificulta No puedo creer que el super MVP Se lo llevó El support El support Y es que eso era culpa del Este Está loca Yo la voy a reportar Por mi madre que sí La voy a reportar Porque él no se tenía que ir trash Él tenía que ir Robó una Ah Y que no es Ay Morgana También la voy a reportar Por manca asquerosa Robó una posición No asignada Y Irelia también Irelia fue la peor Esa empezó afediando El que nena más No poder Tú también va a reportar Ella Y en una basura Mira eso 1 1 8 1 8 El ADC El que mejor se fue bien Yo 6 9 Y morí 9 veces Imagínate tú Coño Es complicado Estoy muy lleno de ira Espero que les haya gustado mucho Nos vemos en otro próximo video Por ahí Voy a estar haciendo otros videitos Esta próxima semana Y recuerdo una cosa Si no ladran Entonces nos verran Así que Guau 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 Me vemos en otro próximo video Ya lo sabía Y los dejo Porque esta mierda Se va a pagar Titila así como que el numerito Si no увид chests Tipcuts de ver